¡Levanta las manos! Abramos nuestras Biblias, por favor, y quiero hablar de esto en Éxodo capítulo 17, del verso 8 al 25. Éxodo 17, vamos a leer una historia fascinante. Vino Amalek, Amalek representa todo un sistema hoy antidiós, satánico, diabólico, los amalecitas. Era una raza de gente perversa, malvada, no tenía en cuenta a Dios, aborrecía a Israel. Y llegó el día que se desata la guerra, se desata la lucha, como se nos ha desatado tremendamente en este año. Y yo puse levantar las manos porque he visto mucha gente triste, especialmente, y quiero hacer un paréntesis, felicitar a los médicos presentes por el Día del Médico. Hay varios, a algunos los llamé por teléfono y a otros a un matrimonio que es un médico, médica ella, y estaba con su esposo y se me fue, se me pasó. Eso la tenía para llamarle esta noble profesión. Pero me cuentan muchos de ellos, cómo se le han muerto pacientes, sin poder ellos verlos, poder verlos, que son del interior, no podían viajar. Bueno, y eso produce un desazón, una tristeza en la gente. Usted cuando anda en la calle, porque nosotros parece que vivíamos en una burbuja, que el pueblo de Dios vive en una burbuja. No sé cómo, pero todos en medio del momento más amargo podemos cantar y reír. No me explique, no me explique. Pero yo quiero hablar para aquellos que están tristes también. Yo no puedo obrar como el avestruz, poner la cabeza debajo de la arena o del suelo y esconderme a una realidad. Como pastor, una profesión tan insalubre, tan insalubre, porque te pasa de estar allí arriba con gozo, con alegría, de repente una noticia es devastadora, porque si no te llega el dolor, no te identifica con la gente, dedícate a otra cosa, no seas estafador, no seas mentiroso, dedícate a otro tema, hace otra cosa, pero no te dediques a lo que Dios no te llamó, porque es muy triste estar haciendo algo con una fachada. El verdadero pastor, el que da su vida por las ovejas, siempre me tocó algo, siempre me tocó algo. Jesús es el buen pastor. ¿Por qué el buen pastor? ¿Por qué el único pastor que se mete en el desierto, deja las 99 y va a buscar la perdida al desierto? ¿Cuántos pastores hoy día se meterían al desierto? ¿Saben por qué? Porque hay temor al desierto, no conocemos el desierto, nos perderíamos también nosotros junto con la oveja en el desierto, pero hay un buen pastor, Jesús, que nos da el ejemplo. Y yo quiero seguir el ejemplo de él, no soy perfecto, tengo un bagaje de falta, de errores, siempre he tratado que mis errores sean de procedimiento, y lo tengo que decir esto, que sean de procedimiento, nunca de moral. Puedo tener una falla, de herir, de lastimar a alguien, no conscientemente, inconscientemente, y equivocarme en tomar alguna decisión, pero siempre con una transparencia, y siempre tratar de ser honesto en las cosas determinantes de la vida. Porque siempre uno, uno resuelve de acuerdo a lo que piensa, y uno piensa de acuerdo a los conocimientos que tiene. Eso lo prediqué hace unos dos mil cuatro. Todas nuestras decisiones están basadas en los conocimientos que tenemos. Por eso dice la Biblia, conócele a él, que guarda el pacto y las misericordias. Si usted ha conocido a Dios, usted podrá equivocarse, errar un camino, pero jamás, jamás usted fallará en su esencia, jamás fallará en lo moral, en lo que es permanente. No será insensible ante el dolor, y cuando uno se equivoca, tiene una solución, perdón. Perdón. Pedir perdón, tener la grandeza, decir me equivoqué, perdón, y enmendar. No solo pedir perdón, sino restaurar, porque el perdón lo produce un arrepentimiento, y arrepentimiento es restaurar. Si no es una disculpa, disculpe, es otra cosa. Es un acto de urbanidad, es un acto de buenas costumbres, de buenos modales. Está bien, pero no es fundamental, eso no afecta a lo eterno. Entonces, ¿por qué levantar las manos? Cada uno de los que estamos aquí, tenemos una responsabilidad de levantar las manos al que está caído. Son tiempos difíciles. Yo no sé cómo usted decirá este mes, este año, perdón. Y yo tengo una, soy ambivalente en esto, cuando siempre soy muy cortante, muy decidido, cuando creo y abrazo una causa. Pero en esto, como pastor, viajo por aguas turbulentas. Tengo testimonios tremendos, como gente que ha prosperado en medio de la crisis. Mire, la iglesia es una muestra de eso. Nosotros con el 20% de los ingresos que teníamos antes de la pandemia, estamos manteniendo toda la estructura de la iglesia, que no es poca. Sigue el trabajo en el colegio, seguimos comprando, el año que viene se agregan más cursos, tenemos que esperar que se haga presencial la educación. Hemos tenido que comprar, ¿cuántos bancos se compraron para los chiquitos? 500, 500, 500, ¿cuántos? No, 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 500 mil pesos costaron, pero ¿cuántos eran? 300, 300 bancos, mesita, escritorio, silla para los profesores, 500 mil pesos. ¿Y de dónde los sacamos? No me pregunten, yo no quiero ni pensar, pero Dios es grande. Dios es grande. Así que hemos podido mantener toda la estructura con el 20%, quiere decir que hay un Dios que provee, hay un Dios que multiplica. Mire, yo solamente lloro delante del Señor. Aleluya, denle fuerte ese aplauso, como está pasando en tu casa, en tu familia. Nos hemos descubierto en la crisis, que no nos hubiéramos descubierto en otro momento, cómo hemos podido asistir a casi 1.500 familias, que se repiten, con mercadería, con asistencia, con remedio, de ayudar. Bueno, siempre hay algo creativo, bendito sea el nombre del Señor. Esta crisis, lejos de espantarnos, lejos de detenernos, nos ha hecho crecer, por lo menos a mí me ha hecho crecer, a planificar para el día de mañana. ¿Cómo vamos a enfrentar la pospandemia? Ese tengo el desafío, la pospandemia. ¿Qué va a pasar? O hay una intervención divina, o las vacunas son exitosas, y pasará a ser una, ya no pandemia, sino una endémica. Se le dice, a ver, algún médico que me ayude, algún profesional de la salud, cuando algo ya está arraigado. Por ejemplo, la gripe. Por ejemplo, la gripe. Todos los años hay que vacunarse para la gripe. ¿Será esto igual? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero sea lo que sea, nosotros nos tenemos que preparar para lo que viene, bendito sea el nombre del Señor. Yo cuando pienso en todo esto, cuando tuvimos la palabra del Señor, del mes 10, yo no me olvidé cómo han venido las cosas. El otro día me dice, pastor, ¿qué dijo usted? ¿Qué va a pasar el 19 de diciembre? Yo no me recuerdo, si alguien se acuerda que yo dije eso, ayúdeme, por favor. Lo quiero buscar a la predicación. Pero me lo ha dicho gente, ¿qué va a pasar? ¿Qué sé yo qué va a pasar? ¿Y por qué lo dije? No sé. El pastor no tiene un inconsciente que lo que habla, no tiene conciencia de lo que habla. No, no, no. Y cuando hay una inspiración divina, bendito sea el nombre del Señor. Pero yo lo que he descubierto todo este tiempo, pensando, pensando en el futuro, si nosotros hemos sido capaces de generar recursos, de tener alimentos, comprar alimentos, venir las donaciones de gente que ni te esperaba. Es más, de gente que no viene a la iglesia. De gente que no viene a la iglesia y nos ha traído mercadería, bendito sea Dios. Y ya se me ocurrió una idea. ¿Por qué no podemos tener un supermercado nosotros? No, 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 no. Ustedes, este tipo, están locos. La pandemia, el COVID le ha dejado la cabeza. No, 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 no. Esto no puede seguir así. ¿Cómo no vamos a ser capaces de tener un supermercado? Yo ya tengo la idea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y vamos a comprar por mayor. Como compran todo y vamos a dejar de darle ganancia a los supermami. Es que sí. No, no, porque ellos tienen su ganancia. Si nosotros solo llegamos a licuar y viene en beneficio la gente, yo digo, pero podemos hacerlo. No es tan imposible. Entonces las crisis te enseñan, te van abriendo los ojos. No puede ser que nosotros no tengamos y tengamos que darle a los impíos que ellos ganen. Si nosotros podemos hacerlo. No, serán unos super, lo podemos hacer. Yo también, este está más chiflado. Dígame lo que quiera, pero soy un loco soñador. No puede ser. No puede ser que nosotros, usted va a comprar con su tarjeta de crédito. Y usted le está dando ganancia a tarjeta naranja. Los bancos le cobran impuestos. Y el gobierno le cobra impuestos. Transacciona cada operación que nosotros bancarias hacemos. No podemos tener nosotros unos recursos y financiarnos, bendito sea Dios. Vos pagás el seguro de tu auto. Por favor, nadie ande sin seguro. Por favor. Se han incrementado los seguros tremendos. Si todos acá podemos unirnos y tener un seguro. Por ejemplo, miren las cosas simples. Y mira, pastor, se ve que usted tiene tiempo para pensar. Me consume la pasión. Me consume la pasión. Digo, podemos hacerlo, bendito sea Dios. Y es en los momentos de crisis donde viene el gran despegue. Gloria sea el nombre del Señor. No puede ser que este sistema, en crisis, pero sigue, sigue. Y nos van expoliando los recursos. Nos van rapiñando nuestros recursos. Usted hace un depósito bancario. Le paga al Estado. Le paga al banco. Y son los impíos, el sistema este, el sistema los amalecita. Lo más fácil es callarse, meter la cabeza debajo de la tierra y esconderse. Eso es lo más fácil. Pero si vos le enseñás a soñar a la gente, que cada uno de los que estamos aquí, tenemos un potencial para soñar y llevarlo a cabo, porque si no sería una pesadilla. Yo no sé si lo voy a ver. Yo tengo 72 años, aunque no lo parezca. Ah, si agarrando a Chacarita. Bueno, yo no sé cuántos años más tendré, pero yo puedo dejar una semilla. Puedo dejar una semilla plantada, bendito sea el nombre del Señor. Este sistema político, toda esta corrupción que hay, bendito sea Dios. ¿Cuántos hemos pecado de ingenuo de no tener nuestros parlamentarios? Y ahora tenemos que luchar contra vienta y marea. Y usted no sabe el tiempo que yo empleo. No sabe el tiempo que empleo en esto. Pero yo quiero hoy día sacarle la venda, porque lamentablemente el pueblo no conoce a esta gente. Por favor, póngame los decretos que quieren... Ya me estoy saliendo del tema, pero me apasiona esto. Por favor, yo les traje la hoja. Este es el proyecto de ley que nos quieren imponer ahora. El artículo 12 es terrible. La educación sexual integral y salud sexual y reproductiva. El Estado Nacional, las provincias, ahí está acuerdo. La ciudad autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de implementar la ley 26150, que es la ley de educación sexual integral. Estableciendo políticas activas para la promoción, el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población. Estas políticas deberán estar enmarcadas en los objetivos y alcances establecidos, en las leyes... Sigamos, sigue, sigue. Deberán, acá que escuche, escuche, lea entre el... Vea, lea. Deberán además capacitar sobre perspectiva de género y diversidad sexual a los docentes... ¿Cuántos son docentes acá? Levanten la mano. Hay buenas manos levantadas. A los docentes y a los y las profesionales y además trabajadores y trabajadoras de la salud a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuado a quienes soliciten realizar una interrupción voluntaria y elevar a su aborto. En los términos de la presente ley y así como a los funcionarios públicos y las funcionarias públicas que actúen en dicho proceso. En otras palabras, no hay poder... Nos quieren quitar la posibilidad de pensar. No hay objeción de conciencia. ¿Usted me está entendiendo la gravedad? Usted va a mandar a los chicos a un colegio y van a ser educados conforme a estos artículos. El otro encabezamiento que traje. Ahí lo tiene. En capítulo 3. Lo traje porque esto fue motivo de un documento que sacamos y cartas que hemos mandado y manifestaciones y entrevistas y el pastor Velar se reúne con los legisladores, con los diputados. Ahora estamos gestionando una reunión con el gobernador para que le hable a sus diputados. 18 diputados tiene Córdoba, 16 están en contra del aborto. Perdón, son 16. 18. 12 están en contra del aborto y 6 a favor del aborto. El problema es que trabajan contra ellos. Los diputados, los senadores por Córdoba están a favor porque son funcionales a la decisión del gobierno provincial. ¿Por qué? Porque el gobierno provincial está en default. Es decir, no puede pagar las deudas. Ahora el 9 de diciembre tiene que pagar 24 millones de dólares y no hay plata. Entonces los ponen de rodillas. Los otros días la coparticipación lo hicieron firmar a los cordobeses, renunciando a toda la dignidad que siempre mantuvo Córdoba. Lo que inauguró José Manuel de la Sota y gobernadores anteriores, la dignidad. Lo pusieron de rodillas, Kiareti. ¿Qué casualidad? Firmó y ese día llegaron 400 millones para el subsidio y el transporte. ¿Se cuenta cómo manejan la cosa? Yo estoy cansado en esto. Basta ya una lucha tan desigual, tan satánica. Son las malecitas. Yo les cuento todo esto para que ustedes le digan a los vecinos. No sabe la gente. Tiene que haber una campaña de concientización. No saben. No saben. Tenemos que orar, clamar a Dios. Nos quieren obligar y educar a nuestros hijos. Pero los nazis así comenzaron. Y son una minoría. Ahora, más del 68% de los argentinos, está comprobado, las encuestas serias, están en contra, en contra del aborto, de la educación sexual, están en contra. Pero la gente desconoce todo esto. El Partido Social Nacional en Alemania, la cuna de lo que engendró el huevo de la serpiente, el partido nazi, comenzó así. Era una minoría. Yo tengo que decirlo esto. Y lamento tener que decirlo un domingo, pero es parte de la predicación de los amalecitas que te voy a enseñar hoy. Y perdón si nos vamos unos minutitos. Trataremos de respetar, trataremos de respetar los horarios. Pero tenemos que saberlo a esto. Yo sé que me gano enemigo con esto. Insulto por teléfono, que me desacreditan. No basta, no importa, no importa. Señores, se lo dije a los obispos reunidos el día viernes. Ya ni sé los días que vivo, nada, porque vivo en reunión de reunión. No, el jueves fue. Sacamos una declaración con todos los obispos, con todos los educadores. Estaban todos los credos representados. Y sacamos una... Y me tocó la palabra a mí. Y le dije, yo voy a hablar... No sé hablar de otra manera. Yo no sé hablar sin la Biblia. Porque había gente muy inteligente, muy capaz. Muy inteligente, muy capaz. Y con mucha sensibilidad social. Y eran educados, catedráticos, profesores. Y caí yo, un salvaje. Y le digo, yo no sé hablar sin la Biblia. Le perdónenme, le digo. Pero la Biblia, que yo creo y que ustedes creen, dice lo que es, ya fue. Y lo que viene, es. Es decir, nada nuevo debajo del sol. La persecución. Tenemos que prepararnos como iglesia. Para la persecución. Tenemos que preparar a nuestros pueblos. Gloria a Dios. Y yo quiero dar una buena noticia. Los tiempos son malos. Yo lo prediqué. Será malo o será bueno. ¿Se acuerdan? En Efesios capítulo 5, verso 17. ¿Será malo o será bueno? Los tiempos son malos. Claro que son malos. Pero en lo malo, es donde Dios saca lo bueno. Lo malo, Dios lo transforma para bien. Lo malo que nos está pasando como sociedad, Dios lo va a volver para bien. Pero lo peor que podemos hacer nosotros, es quedarnos y confortarnos, y quedarnos a los caprichos, que nos manden y nos metan. Y así comenzaron los nazis. Eran minúsculos. No todos los alemanes eran nazis. No todos los alemanes. Fueron soyugados, después fueron encandilados, fueron manipulados, y así los llevaron a la destrucción de Alemania. Hitler le prometió mil años de paz a Alemania. Mil años de paz. Todo de la Biblia. Y le prometió a cada alemán un auto. De ahí viene Volkswagen. Es auto del pueblo. Un auto y una casa, le prometió a cada alemán. Venían de una derrota, de la Primera Guerra Mundial, avergonzado, el Tratado de Versalles. Y él quiere tomar revancha. Le devuelve el orgullo a la nación alemana, o germánica. ¿Pero a costa de qué? De la manipulación. De un sistema político que no da más. Un sistema económico. Por eso, post-pandemia, esto tiene que cambiar, bendito sea Dios. Y si logran aprobar el aborto, si lo logran aprobar el aborto, y vamos a tener que hacer una resistencia. Una resistencia que no quiere decir fusil, espada, palo, porque eso va contra nuestra esencia. Porque las armas en este combate, las armas en esta milicia, no son carnales, son espirituales en Dios para destrucción de fortalezas. Y las vamos a destruir, bendito sea. Vamos a destruir todas las trampas. Pero usted tiene que hacer correr todo esto. Usted tiene que hacerlo correr todo esto. La gente del barrio, habla con la vecina, no tiene ni idea de que sus nietos, como no tienen hijos de edad, no nos van a dejar pensar. Es terrible. Es terrible. Igual que hicieron los nazis. Así empezaron. Así llevaron a Alemania al desastre. Mil años de paz, dejó una Alemania partida al medio. Con millones de muertos. Señores, son los tiempos que vivimos, son los resultados. Esta pandemia lo agravó todo. Lo agravó todo porque nos han encerrado, han hecho un testeo mundial de cómo gobernan las masas. Pastor, ¿usted está en contra de la cuarentena? No, no estoy en contra. No, no, está bien. En tiempo de una peste, está bien. El hueso del barrio, está bien todo eso. Pero les vino de anillo al dedo. Algunos dicen que he provocado. No sé. Yo no soy temerario de largar bolas así por largarla. Pero les ha caído como anillo al dedo de testear a la población mundial cómo tenerla controlada. Eh, hoy, hoy se va a espantar si habla un diario de España. Hay un nuevo virus ahora que ataca a los niños y a los ancianos. Tiene un nombre que no me acuerdo ahora. Hoy, 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 hoy. Hoy, se han identificado las restricciones en Madrid, en Barcelona, donde tenemos nuestros hermanos. Por eso estoy en contacto con ellos. Por eso estoy en contacto. No, por ejemplo, el que vive en barrio Firpo no puede ir a barrio, cruzar la Juárez Justo y la Alta Córdoba. Por ejemplo. Por ejemplo. Ya no va a haber fiesta de Navidad porque allá es muy festivo, son muy paganos también el tema de la Navidad. Estaban con camellos, desfiles y todas estas cosas. Está todo prohibido, se prohibió todo. Y está bien que así sea. Yo no estoy en contra. No soy un fanático. Simplemente, ¿por qué la gente está deprimida? ¿Por qué está triste? Porque están esperando un Salvador. Es el camino del anticristo. Uy, pastor, ¿qué comió anoche? Comió un sándwich de tigre, creo que eso. No, 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 no. No, no, no. Simplemente lo estoy alertando. El que quiere escuchar, escuche. Yo soy respetuoso de su tiempo. Ayer yo estaba muy preocupado. ¿Y cómo voy a enfocar mañana? ¿Qué voy a decir a la gente? Y me senté en mi oficina y no me daba la cabeza. Salí a caminar. Dios me habla muchas veces caminando. Digo, Señor, una palabra. ¿Qué le voy a decir a la gente? Yo no puedo venir acá a hacer un mamarracho y a decirle, va a estar todo bien, está bien, contento. Y gritamos. Vamos a gritar, vamos a proclamar la victoria de la Cruz del Calvario. Vamos a proclamar. ¡Claro que sí! Pero también tenemos que ver el panorama completo. Pues si usted no tiene una perspectiva correcta de la vida, vamos derecho al fracaso. Y yo estoy cansado de vivir de fracaso. El día viernes voy a predicar a Río Tercero. Me declaran Ciudadano... Ciudadano Ilustre. No, no es Ciudadano Ilustre. En la película Ciudadano Ilustre, ¿no? Que trabaja Martínez. No, Ciudadano Distinguido. Algo así. Me dieron un diploma. Vino el gobierno municipal. Y lo hicieron al aire libre. En medio de la nada. Cuando iba por la ruta, un hermano cortésmente me llevó en su automóvil. Íbamos viendo los campos ahora que llovió. Y los campos verdes. Le digo, mirá, eso es progreso. Es el futuro de la Argentina. Esa es la bendición. Este país no lo pueden fundir. Mire, han hecho todo lo posible para fundirlo. Y gracias a Dios siguen fracasando. Y veíamos todos los campos verdes yendo a Río Tercero. Y después, como era el aire libre, yo creía que era en un barrio de Río Tercero. ¡No! Salimos de la ruta y entramos, seguimos. Al auto que nos guiaba, que nos esperó a la entrada, a la entrada de Río Tercero, desviándonos, no fuimos por la ruta convencional, no la conocía. Hay una entrada que va a Tacorralo, Corralito, ahí en Despeñadero, y entra y después se termina y todo tierra y entramos por las quintas. Y se hizo de noche. ¿Y dónde vamos? Y cuando llego, veo que el camino comienza a bajar porque veía las luces de los autos que bajaba y era un lugar de retiro espiritual que había y ahí le permitieron hacer la reunión. Había más de 400 personas. En medio de la nada, con un frío, era las 8 de la noche cuando comenzó la reunión, estaba bien oscuro, la gente con criaturas. Bueno, hasta que vino el intendente y todo y me dieron un diploma ciudadano, qué sé yo, de acá y de allá. Maradona no tuvo tanto homenaje, yo creo, que Carlito Vela. Fíjese usted, yo veía esos campos verdes, digo, señora, hay esperanza. El problema es que los administran los impíos. Pero algo tenemos que hacer. Por eso pongo, levanto las manos y quiero volver, por favor, a Éxodo. A Éxodo 17, 8, dice que cuando los amalecitas llegaron y pelearon contra Israel en Refirín, en un valle. Seguimos, seguimos. Y dijo Moisés a José, escogemos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Salgan a pelear, yo me subo a la montaña y yo voy a tener la vara de Dios en mi mano. Queda el callado de un pastor, el callado. E hizo José, como le dijo Moisés, peleando contra Amalec y Moisés y Aaron Yur subieron al cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Enseñase, levantar las manos significa adoración, dependencia de Dios. Hay una canción muy linda de Samuel Hernández que dice, alzo mis manos. No sé si usted la escucha. Si me pueden conseguir los chicos el sonido y la tienen, me ponen esa canción, ponganla mientras estoy hablando, alzo mis manos. Cuando me falta la fuerza, tú me darás. Hacer las manos es una dependencia de Dios. Pero sucedía algo, mientras el pastor levantaba las manos, el pueblo prevalecía. Señores, vamos a levantar las manos de los que están deprimidos. Usted es el responsable, usted, usted, usted y yo somos los responsables de levantar las manos de nuestra gente. Vamos a levantar las manos de los que han tenido pérdidas. Veo mucha gente triste, me revelo, me revelo que la gente sufra, que esté triste. No ignoro la realidad de una pandemia. No, no, no soy un fanático, existe, existe, lamentablemente. Pero dice la palabra del Señor que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando él bajaba. Claro, porque se cansaba. Hay momentos en que te cansás. No somos superhombres, supermujeres. Nos cansamos, seguimos adelante. Vamos. El próximo versículo. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo tanto, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Aleluya. Qué bueno tener una piedra, una roca, en la cual estar sentado. Cristo es la roca, Cristo es la peña de Oré que está fluyendo, bendito sea Dios. Aleluya, aleluya. Y la pusieron debajo de él y él se sentó sobre ella y Aarón y Urso tenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza. Pónganle la canción si la tienen. Y se puso el sol. Y se puso el sol. Esto no es de un ratito. Esto es una pelea a largo alcance. Y se puso el sol. Gloria a Dios. Seguimos adelante, por favor. Y José deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Señores, el final es así. El final es esto, el final. El final de la iglesia es triunfante. El triunfante de la iglesia nos vamos en gloria, bendito sea Dios. Pero entre tanto que nos vamos, aquí proclamaremos y levantemos a Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Este es un sistema que ya no da más, no aguanta más. Es un sistema diabólico. Entienda, entienda, todo este sistema es diabólico. Las leyes que nos quieren aplicar son diabólicos. El sistema económico es diabólico. Los impuestos que asfixian al pueblo son diabólicos. Vamos a levantar nuestras manos. Levante las manos de su hermano. No nos rindamos. San Mateo capítulo 4 viene Satanás ante Jesús y le dice si postrado me adorares te daré todos los reinos de este mundo. y Jesús le respondió esta palabra solo al Señor tu Dios adorará porque escrito está. Señores, ya escribió Dios la historia. Ya escribió Dios la historia. Vamos a ganar. Vamos a ganar. levante las manos de su hermano. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Gloria sea al nombre del Señor. Escrito está. Escrito está. Fue determinado por el cielo que el final de la historia termina con la iglesia y Cristo triunfante. Vamos, 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 vamos. Gloria sea al nombre del Señor. Ahora, note esto. Jesús no se arrodilló ante Satanás la fama y los reinos de este mundo. Sin embargo, se arrodilló cuando tuvo que lavar los pies de los discípulos. Oh, Dios. Es hora que haya gente que también tome el lavatorio, la toalla, doble su rodilla frente al que está cansado, al que está sufriendo y le levante las manos. Hoy no nos podemos tomar de la mano por precaución sanitaria. Pero cómo me gustaría poder tomarnos las manos y levantarlas al cielo los unos de los otros. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria. Claro que son tiempos malos, claro que son tiempos difíciles, pero miren lo que dice la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8, y con esto voy terminando. Mientras sigue, 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 siguen los hermanos. Gloria a Dios con esa canción que es hermosa. que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuro, más no desesperados, siga, 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 perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos, siga, siga, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. 16, 17 y 18 nos dice, verso 16, 17 y 18 para cortar y ganar tiempo dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día y sigue diciendo la palabra del Señor. Porque esta leve tribulación momentánea, diga, esto es momentáneo, mira el que está a su lado, es decir, es momentáneo, vamos a salir, nos vamos a levantar. Esta tribulación es momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Gloria al Señor. ¡Aleluya! No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, son temporales, levante las manos, pero los que no se ven son eternas. Bendito sea el nombre del Señor y termino con esto. Siga, siga la canción, nota que yo le diga. los que aprenden a esperar han descubierto cómo triunfar. El que espera desespera y termina por llorar un viejo paso doble. El que espera desespera y termina por llorar. El que aprende a esperar descubre cómo triunfar. Espera en Él y Él hará. Gloria sea en nombre del Señor. Levantemos las manos de nuestros hermanos. Algo tenemos que hacer por los que sufren. Dar ánimo, una palabra, un llamado telefónico para el próximo domingo, para la semana. Tener alguna ayuda, vengan a la iglesia. Hay algún problema, comuniquen a la iglesia, comuniquen a los pastores, a los responsables de familia. Hablen, hablen, que hay salida. Esto es temporal. Lo dice la Biblia, no lo dice el pastor Velar, no es invento de Velar, esto lo dice Dios. Velar se equivoca, pero Dios es perfecto. Él no se equivoca jamás. Vamos, pueblo, alentarnos los unos a los otros sabiendo que nuestra redención está pronto. Gloria a Dios. Inclinamos nuestros rostros. Gracias.